Uno de los 10 hábitos más peligrosos que distraen al manejar y que en gran medida se debe evitar es manipular sistemas electrónicos y de entretenimiento a bordo. Solo porque los fabricantes y marcas hayan creado gadgets de alta tecnología no significa que usted pueda jugar con ellos mientras se está manejando. De hecho, no debe hacerlo. Sabiamente, los reproductores de DVD y Blu-ray de fábrica están ubicados para reproducirse exclusivamente para los pasajeros de plazas traseras, es decir, para que no sean vistos por el conductor. Por otra parte, estereos, iPods y sistemas de navegación pueden ser dispositivos digitales muy peligrosos en las manos equivocadas. Para prevenir el posible enamoramiento de su parte por los gadgets y que se convierta en una atracción, lo mejor es orillarse para atender el aparato. No hay nada malo con tener a bordo de la unidad un sistema de info-entretenimiento, pero lo importante es que los conductores necesitan saber cuándo operarlos y definitivamente eso no se hace mientras se está manejando. ¡Lo sabías!